Este viernes, 30 de julio de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz tiene 78.000 casos confirmados de coronavirus. En la entidad hay más de 4.600 casos activos de la enfermedad. El presunto daño patrimonial detectado a la cuenta pública de 2019 por el órgano de fiscalización superior del estado en las dependencias del gobierno estatal y los ayuntamientos, asciende a 2.654 millones de pesos. Ataque armado contra policías en Cozamaloapan, justo en la sede del gobierno local. En Ajayucan, un elemento de la fuerza civil fue asesinado a balazos. Vecinos de los fraccionamientos, jardines y fuentes de las ánimas, rechazan la instalación de establecimientos comerciales, oficinas, escuelas y edificios de departamentos. Argumentan que el uso de suelo es habitacional y de baja densidad. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias durante este viernes en el sur de Veracruz, con tormentas muy fuertes a puntuales intensas en las partes altas del Papaloapan y Coatzacoalcos, así como tormentas puntuales fuertes en las cuencas del Tecolutla, la Antigua, Jamapaco-Taxla, resto del sur de la entidad y la zona costera del centro. Se espera durante sábado y domingo la posibilidad de que se presenten tormentas puntuales fuertes en las zonas montañosas del Papaloapan y Coatzacoalcos. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx. La Comisión Nacional del Agua